Yo sé bien que soy un cuadro oscuro en tu pasado Tienes derechos hoy me has olvidado Y a nadie le permites hablar de mí Yo sé bien que grande fue el dolor de aquella herida Que provoque en ti con mi partida Y hoy tienes derecho a rechazar mi amor Y entiendo que si te perdí fue por mi inexperiencia Por no contar con la inteligencia De valorar las cosas que me diste tú Y hoy con dolor Debo reconocer que soy culpable Mas esto no impide que te ame Muy tarde reconozco tu valor Somos así Y es que somos así Somos así Extrañamos el jardín cuando no hay flores La primavera cuando no hay colores Pues el invierno frío se llevó tu amor Somos así Damos valor siempre cuando perdemos Todas las cosas que en verdad queremos Y el precio lo pagamos por sufrir Y entiendo que si te perdí fue por mi inexperiencia Por no contar con la inteligencia De valorar la inteligencia De valorar las cosas que me diste tú Y hoy con dolor Debo reconocer que soy culpable Mas esto no impide que te ame Muy tarde reconozco tu valor Muy tarde reconozco tu valor Y hoy con dolor Somos así Somos así Debo admitir Que por mis grandes dotes de machistas Hoy te perdí debo ser masoquista Pues hoy que tú no estás Te quiero más Hola Sigue disfrutando de buena música en Mundo Latino